Hola amigos, Vaquita Política los saluda y amigos pues resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue dando más datos sobre este cambio de pago a mis queridos adultos mayores. Y así el día de hoy hace esta declaración que serán 100 diarios para todos mis queridos adultos mayores y también pago quincenal. Vamos a ver exactamente qué fue lo que dijo y claro, seguimos hablando de esto al final del video. Quédense conmigo, continuamos. Amigos, y todo esto surgió a partir de lo que está pasando con el presupuesto que está por autorizarse y que hay dineros, hay bolsas de dinero del Poder Judicial que no quieren soltar y el presidente junto con la Cámara de Diputados quieren que este dinero se vaya para becas, para pensiones, para la gente, para el pueblo. Así que vamos a ver esto que está pasando en nuestro México Mágico. Continuamos. Ahí está el análisis que hace el presidente de los grandes sueldos a los magistrados en el Poder Judicial. Y bueno, retomando el tema del guardadito de la bolsa de dinero que también están proponiendo que se les cancele y ahora a qué se aplicaría, para quién sería ese dinero. Bueno, pues el presidente responde esto. Continuamos, amigos. Está, amigos, entonces el presidente insiste en el tema y dice que los adultos mayores recibirían a partir de los 65 años 100 pesos diarios y que el pago idealmente sería quincenal. Es decir, pues de 15 días, 1,500. Ahorita sí ya lo dejó clarísimo, no hay lugar a duda porque ya está diciendo que son 100 diarios. Y si es una pareja de adultos mayores, pues son 200 diarios, ¿verdad? Pues dos personas. Así es, amigos. Bueno, pero hay más información ahora en el caso de mis maravillosas personas con discapacidad y también las becas para niños y jóvenes. Busque el presidente que se aumenten estas becas, sobre todo a nivel primaria, en educación básica, secundaria, preescolar. Vamos a escuchar. Continuamos. A privilegios para las becas de estudiantes. Sería extraordinario. Amigos, les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, vaquita política. Vaya amigos, chao, besos, mua. Adiós. Maravillosa semana. Maravillosa. 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 Maravillosa.